Sistemas de antibloqueo de frenos y control de estabilidad son sólo algunos de los ejemplos de los sistemas de seguridad activa que incorporan ya los vehículos. El concepto de transporte inteligente define una nueva manera de circular en la que los automóviles recogerán información a través de sofisticados sensores ubicados en el propio vehículo o en puntos de acceso situados en las vías de circulación. Con las futuras redes de comunicación vehiculares el conductor no solamente tendrá más información sino que este tipo de comunicación permitirá la implantación de sistemas de control y seguimiento de la conducción. La idea es que los vehículos reaccionen antes que los propios conductores en determinadas situaciones para evitar accidentes. Sistemas de aviso por colisión y zona peligrosa, presencia de peatón y detención del automóvil por indisponibilidad del conductor son sólo algunos ejemplos. Los fabricantes de vehículos prevén que para 2025 el 70% de los coches incorporen estos sistemas de comunicación compartiendo información para alertar y predecir situaciones de peligro en la conducción.